Esperanza de Maeda, tú sé que tienes madera, alegría de tu arte, madera tuya saber estar, tus manos, tu cante, bulería en tu corazón cual late, profundo tu ser, raíces profundas, enamorada estoy de ti, bella dama fuiste guapa a rabiar, amor a tu marido en Cuba murmuran a lo lejos. Esperanza, esperanza, sólo sabe bailar cha-cha-cha, esperanza, esperanza, sólo sabe bailar cha-cha-cha, sentimientos profundos, la lejanía en la mente y cuerpo del Maeda, bailaor y cante palmas, bulerías por doquier, triana pura tu voz, excelsa simpatía emana, gemina tu arte, bulerías en triana con amor, río Guadalquivir, abraza, moja tu casa con amor, en mi valle de tu desconocido, en secreto, amor.